De guta la insistencia de la profesora de catalán en quien se estudian los tipos de textos en la escritura catalana, anemos a hacer un vídeo con posibles ejemplos de cada test que podemos encontrarnos al día a día. Tenemos diversos pronósticos para la semana. El día de hoy tenemos una suave brisa de calor a ver el cercle. El día de hoy tenemos un sol nubulado sin nubos. El día de hoy tenemos pronósticos de Satanás en la atmósfera. Y predicando el destino de la tierra. Junto con un sol abrazador. Fará buen día. El día de hoy las amenazas de Satanás surterán afecta. Llorarán vísceros y sangre. El día de hoy estaré dormiendo todo el día, tan mal que fácil. El día de hoy tendremos sol. El día de hoy tendremos una pluja. El día de hoy, es el Dabrikich. Y Catrich. Aquí se dice que está en la habitación del abierto. Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo abrir un ojo correctamente. Abrir un ojo es una clínica ancestral que se practica hace milenios, pero que encara la mayoría de la población no lo hace correctamente. Muy bien, los ingredientes que necesitamos para abrir un ojo son Un ou, una mano, oxigen para respirar y para no morir de asfixia mientras brilla en el oujo y un amigo idiota. Muy bien, estos son los pasos. Número 1, agafar l'ou. Número 2, posarse en posición ética en relación a los degradantes tal como dió la llet de Newton en la habitación universal en la barrafa escrita sobre el mid 713. Número 3, salpar l'ou a la cara del nuestro amic, demostrando la técnica milenaria perfeccionada de los monos tibetans desde hace más de 5.000 años. A nada la capucheta gótica caminando por el bosque para casa de la seva avia con la música del sabres y el sucio y cefón. Cuando se opte un job transexual ardente de gana por menyecar, va a aparecer y le va a ir a la capucheta. Hoy capucheta que vols totes las llaminaduras, a la mea fornita tengo todas las que vulguis. Escolti, es claro que vull una. M'agraden molt las llaminaduras. Fé un trato. Tu veas a mi. Et despulles y te piques a los llaves. Si fas tot això, et dona de totes las llaminaduras que vulguis. D'acord, pero antes tengo que visitar la mea avia. Es el su aniversario y tengo que portar un regal. Llavors, el job saben que la capucheta gótica no cauría en el seu truco. Va a crear un plat per poder menjarse a la vieta y a la capucheta. Van a la casa de la vía per una drecera, va a trucar a Porta y... Escolti, señoreta, por palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Aún es su parente! Tornan a la capucheta. Aquesta no va saltan y saltan. Con perfil va a arribar a casa de la seva avia. Va a trucar y a la seva avia le va a abrir la puerta de cada de San. ¡Hola, vieta! ¡Hola, mieta! ¿Por qué me has vingut a visitar? He vingut a ver el teu aniversari. ¡Ah, muy bé! Yo te haré un regal. ¿Qué es lo que te haré? ¿Qué es lo que te haré? Se hablaba que ningún podía parar los planes de la maléfica avia. Pero de sobte, un cazador va a aparecer en la escena y... Oh, estos tanques son muy difíciles de Netecharles, solo que tienen la nueva pipa de la short Lecturosos черitositositos ¡Venga a la vuelta para toda esta batalla caulgeas! ¿Leئ de esto? ¡Fue una feta! ¡Oh, es una maravilla! ¿Vos que has rentado alguna cosa más? ¡A fregar! ¡Nou detergent renta todo! ¡Renta de todo! Renta llevadora, ropa, animals, humanos ¡I de todo! ¡Compra'l! Aquest és el meu personatge del WoW. Es diu Vinny i és un tranei para dir repressió ni de ignoranta. I és el puto on. Com podeu veure, té un equip molt bo i pot destruir els personatges del Joel. ¿Qué opineu sobre la macroeconomía? Doncs, no sé, yo creo que Europa y Bruselas nos están presionando. ¡Molt! ¡Molt! ¿Y a qué vols el Joel Pascual? No sé, yo... ¡Plena! ¡Plena! ¡Crees que los homicidios en masa son una cosa muy bonica! Ya, eso es el que diuen. Acaba que es... aqué es... got, ¿de acord? ¡D'acord! ¡A mí también me agrada molt! ¡He pensado un barí mortal que matará en sabons pero ¡d'acord! ¡Veo! ¡Molt! Voy a un bocate a xerxes a molt Wilfred. Sí, eh... yo vos... la vida es velló la visión. No teníamos que ser borrón eso ya. La me la donó a muerte. ¡Prindé... y brindém per això! ¡Pel la donó! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Me es mal que me vaa en el crucifil! ¡Eeeeh! 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 Es que nada, vamos a ir. No es esto, como he dicho. ¿Quiénes fetiches? Oh, you touch my talala. Y con este retórico, donéme el vídeo para finalizar. Espero de cor que os haya gustado. Espero que a partir de ahora no os vuelveu suicidar. Tranquilos, el vídeo ya se ha acabat. A más que es poema yo me he comiado. Bien que el de mí es l'amo. Y que después de eso, la profesora de catalán suspenderá. Pero los momentos divertidos y de felicidad han fet que aquel vídeo a nosotros ferlo nos haya agradado. Muchas gracias. No need y'all freno. No need y'all breaking. No need y'all bring me high. No need y'all najwię. No need y'all distReally? No need y'all comprovo. No need y'allhal. No need y'all fight. No need y'all let you hear me make from you. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!